Hoy, cuando más libres, ya no crees como el viejo todo Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta piedad, sin aliento Soñar, soñar es que yo En puntos y grasas, sin colores, sin aliento Soñar, 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 soñar No entorno y yo, no sabemos Aguadera 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 Es de una montaña alta, como unas estrellas Voy a brindar que te quiero, para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro, que jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda, como esto viviremos Y yo creo que es un negro, como un ébano más cubro Y tu amor, te dando nuestro amor para elito Y en tu alma, en tu alma, en tu escala Voy a ver el infierno Y yo creo que es un arantado, que es nuestro amor Es eterno Y volar Volar Tan lejos Donde también nos Construye el pensamiento Volar Volar sin miedo Como cuando al mar Es difícil y es como El viento Y vivir Vivir Nuestro Y amarnos hasta Quedar sin aliento Soñar Soñar Despierta Viento Sin razas Sin aliento Sin alejeza Volar No sabemos No sabemos Me Por Nos amemos No sabemos